Good morning, good morning, good morning, one, two, one, two, three Grupo, hola grupo tres, espero que estén todos muy bien, espero que estén ready y listos para estudiar y para aprender Yo sé que, yes, yo sé que están listos y están ready para eso, ok? Today we start with the art unit, hoy vamos a comenzar con nuestra unidad, ok? Vamos a, les voy a explicar algunos slides y vamos a hacer la actividad Como recuerden en el video, nuestra primera unidad que es la que comenzamos ahorita, el school, back to school, ok? Volver al colegio y vamos a ir viendo poco a poco en los videos todo el vocabulario completo, ok? En este primer video vamos a comenzar con algunos vocabularios que pueden que ustedes ya más o menos sepan Pero para refrescar a los que no lo saben, a los que a lo mejor se le olvidaron y a los que saben pues Para ir recordando, viendo y ponernos todos en la misma, así, en la misma línea, así Para empezar todos a aprender al mismo tiempo Vamos a comenzar con el pencil, ok? This is a pencil, que es un pencil, a ver Un pencil es un lápiz, lo utilizamos para escribir, ok? Eso que ustedes hacen, que van a escribir, que ustedes utilizan en los libros, en los cuadernos It is a pencil, ok? Repeat with me Pencil, una vez más Pencil And, a ver, what color is the pencil? It is yellow, ok? The pencil, it is yellow Very good ¿Cuál es el próximo objeto? An eraser This is eraser ¿Qué es un eraser? Un eraser es un borrador ¿Para qué utilizamos el eraser? Pues, para borrar El eraser lo utilizamos para borrar Si escribimos algo con nuestro pencil Y ya no lo queremos tener Porque, bueno Ya no nos gusta Ya Está feo O lo hicimos mal O hay que borrar algunas líneas Utilizamos un eraser, ok? Repeat with me Eraser Y si ese dibujo que ya lo utilizamos con el pencil Ya borramos lo que necesitábamos borrar Y no le tenemos que poner color We use crayons Crayon, ok? Crayon es los crayones Yo sé que ahorita ustedes muy probablemente también utilicen colores y crayones, ok? Las dos Para colorear Colorear todas esas cosas Los dibujitos Todas las actividades que hagan A ver, review with me Crayon Y después tenemos el notebook El notebook ¿Qué es un notebook? A ver Un notebook es el cuaderno Es donde hacemos las actividades O coescribimos, ok? Eso se llama notebook A ver, repitan conmigo Notebook Una vez más Notebook Las notebook, ok? Son los cuadernos que utilizamos para hacer actividades Y tenemos los book Y tenemos los book ¿Qué book es libro? También ustedes trabajan en libros También trabajan en books Pero también tenemos cuentos, historias Así como lo de Harry Potter, ok? Los de las princesas de Disney Que los tenemos en book En cuentos, ok? Tenemos notebook y book Y después seguimos con paper Paper es hoja, ok? Esa donde ustedes dibujan, ok? This one is a paper Donde ustedes dibujan Eso es un paper A ver, repitan conmigo Paper One more time Paper, ok? Y por último Uno de los últimos de esta clase Vamos a ver la chair Chair es silla, ok? Chair es silla A ver, repitan conmigo Chair Una vez más Chair La chair es la silla Es donde ustedes se sientan Cuando ustedes vengan O muchos de ustedes Ya en el Cuando estaban en grupo uno Estaban en colegio Ustedes se sentaban en chair Se sentaban en sí Yes, ok? What is the activity? Como pueden ver Tenemos un book Una chair Un pencil And un eraser Tenemos un libro Una silla Un lápiz Y borradores Y ven que tenemos como muchos Muchos, muchos lápices Muchos libros Ustedes van a contar Ok? Van a contar cuántos libros hay Cuántas sillas hay Cuántos lápices hay Cuántos borradores hay You're gonna count How many Book Chair Pencil And erases There are In the box You have to count And put the number Next to each School supplies Ok? Van a contar Y van a poner En la box En la cajita Que está Al lado de cada uno En el lado de las cuatro School supplies Ustedes van a escribir Cuántos hay Si ustedes contaron Que hay Five books Ustedes van a poner El number five Si ustedes contaron Que hay cinco libros Ustedes van a poner El número cinco Lo pueden hacer De una vez Directamente Desde el pdf editable Ok? No necesitan imprimirlo Ok? No necesitan imprimir la hoja Ustedes lo pueden hacer Desde el pdf editable Ok? Y pueden ir haciendo Esa actividad Desde ahí Entonces Espero que lo puedan Hacer ustedes solos Recuerden Deben contar Cuenten muy 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 bien Ok? Y ponen los números Entonces Espero que estén lisos Espero que lo hagan De maravilla Y nos vemos En nuestra Próxima Clase Ok? Bye bye Third group